Tienes que conocer Las aguas cristalinas van jugando Con sus lindos veleros que tejen en el mar Rayos multicolores con su encanto Playa el agua porque la natura le está justo en ella En su arena de exista un cuerpo de estrellas Y falderas que hasta el cielo van llegando Playa el agua, mujeres de belleza fulgurante Y en el grupo de esa magia fascinante Indicando al amor en Playa el agua Hermoso amanecer, magnífico esplendor Cuando se asoma el sol cálidamente Y barjas que pasean por el inmenso mar Surcando en armonía plácidamente Exóticas cabañas que en la orilla verás Inditan todo lo que el mar te ofrece Mientras que por la noche la luna con su encanto Te baña de luz y resplandece Playa el agua porque la naturaleza puso en ella En su arena de cristal, formos de estrellas Y palderas que hasta el cielo van llegando Playa el agua, mujeres de belleza fulgurante Y en el grupo de una magia fascinante Invitando al amor en Playa el agua Mujeres que al broncear sus cuerpos bajo el sol Te harán creer que todo esto es un sueño Y aquí despertarás, pues todo es realidad De la playa y el mar serás el dueño Esculturas vivientes te podrás encontrar Mostrando sus figuras deslumbrantes Es cual luna de miel, bella y preciosa es La playa más perfecta para amantes Playa el agua porque la naturaleza puso en ella En su arena de cristal, formos de estrellas Y palderas que hasta el cielo van llegando Playa el agua, mujeres de belleza fulgurante Y en el grupo de una magia fascinante Invitando al amor en Playa el agua Para el agua, mujeres de herimas